Bueno, vamos una hora, una hora de charla de Cristina Kirchner. Se está haciendo 11 puntos de rating, es un éxito total a nivel rating. Empezó hablando todo de todo el plano judicial y al final está con la carta fuerte. Jonathan, que con la humanización... ¿Te estás riendo porque yo te estés petada esperando en pijama? No, 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 me río porque no sé qué haces así, pero todo bien, me parece muy divertido. Pero, ¿qué haces así en pijama? Yo te invité en pijamas. Ah, es mi culpa ahora. Puse una chimenea. Ah, bueno, bueno. Ahí vino, ahí pizza. ¿Y yo tenía que venir en pijama? Y vos tenías que venir en pijama. Y tu productora ejecutiva dijo que vos dijiste, ok. Ah, me vas a echar la culpa. Yo no tenía pijama y me lo compré. O sea... Te amo profundamente. Es un esfuerzo de producción enorme el que hicimos. No, pero me equivoqué yo porque yo pensé que era... Pero yo sabés por qué el pijama... Nadie vino a las 8 y 50 a hacer un... 9 y 50 a hacer una nota. Lo que pasa es que Majul, yo te explico, Majul no me soltaba, era 9 y media. Vos decís que es una persona intensa, Majul. Sí, insoportable, realmente insoportable. No te lo creo, boludo. Nunca vi un tipo así en la vida. No lo puchen nunca en la vida. Sí, 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 es bravo. No te lo puedo creer. Igual me copa que estés así en pijama. No, pero yo es como que... Aparte cuando me dijo tu productora que vos dijiste qué buena idea. Claro, estamos cómodos. Pero nuestros productores son muy mentirosos porque... No, se puede confiar a los productores. Yo ahí pensé, dije... Entonces mi idea que estaba tan loca... No. Está Cristina hablando algo re serio y nosotros de pijama. Bueno, ahora prepara, terminemos el tema. Yo de haber sabido que era el cero, me venía en pijama. No tenía un problema, pero... Me parece que eso es un chanta que vos sabías que era en pijama. No, 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 no. Me llegó la palabra pijama, yo te lo dije recién. Y te lo tomaste en joda. Claro, claro, llegó la palabra a pasar. Y yo cuando me dijeron, Johnny dijo, sí, ok, voy en pijama, yo dije, entonces mi idea no es tan loca. A veces pienso cosas a la noche que me parece que son geniales, ideas como... No, a mí también me pasa lo mismo, ¿eh? Yo a veces pienso cosas para... Como que te... No te... Si te va la olla, es decir... Qué idea brillante que tuve y bueno, capaz... Dormís y después decís... Cuando te levantás a la mañana, capaz no era tan... Pero no es este caso. Bueno, a mí me pasó eso. Sí. Pero a la mañana cuando me levanté, recibí de tu productora... Y pero... Le encantó la idea a Johnny. Y entonces yo dije, sí, seguro Johnny está tan aburrido de poder hacer traje. Ah, eso sí. Desde los 13 años, más o menos, no sé. Sí, sí, claro. Desde que da eso serio. Pero no veo en un momento, y no sé por qué no lo hago, porque es decisión mía, saco y... Tampoco la gran cosa, ¿eh? Saco y remera, menos corbata. Es muy pro eso. Para, terminando el tema, porque dado que vos tenés también tu mamá psicóloga y siempre estuviste... Hermana. Tu hermana psicóloga, ¿vos decís que tengo que ver a alguien? Sí, sí. No, 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 mentira. No, no, que yo ya a esta altura no sé si no soy... No, es un chiste. No, no. O sea, yo te puedo asegurar que hay cosas mucho más graves. Pero se te ocurren locuras, locuras. Sí, sí, sí. No sé si así, pero sí, cosas muy, 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 muy locas, muy locas. Pero no, no, no. Porque yo esto, lo que quería inaugurar con vos, y hacer una sección. Ah. El siguiente invitado es Nico Buñaski, y después a Nelson Castro. No me lo imagino. Todos en pijama. Es buena, es buena. No me lo imagino a Nico en pijama. Y pensé que mañana no se iba a levantar la nata porque vos ibas a estar en pijama y le iba a mandar el corte a Marina Calabro. O sea, tipo, todo tenía ganado. Pero capaz con Nico es una buena forma de empezar. No, estaba bueno esto que decimos porque los periodistas, después de determinado tiempo de ejercicio de la profesión, sufrimos, padecemos un poco, una especie de locura, ¿no? Sí, sí, no, eso fuera de joda. Los periodistas estamos todo el tiempo, viste, en la locura esta, más los de política. Y vos que tenés tantos productores, seguro que agarrás y le escribís a alguno. Yo no tengo tantos, tengo... Pero tenés uno en la radio, uno en la tele, una... Sí, yo tres, cuatro. Nosotros somos cuatro. Hay figuras que tienen 78 productores, pero si yo les quemo la cabeza. Sí, sí, sí. Pero a la noche. Y después, Juan, si te arrepentís, ¿cómo mantienes la autoridad? No, no tengo ninguna autoridad. No te importa. No me respetan. A vos no te importa nada. No, 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 pero... Nunca te importó, desde chiquita sos así. El tema de la intensidad... Siempre te chupó un muero. En Intratable ya me decías que era un hecha pelota. El tema de la intensidad, que Majul me gana, pero estoy ahí compitiendo. No sé, Majul le gana a todo el mundo. En cantidad de mensajes, en mandar mensajes. Tengo problemas con Longobardi, me estoy rebardeando, por ejemplo. Porque le mando mensajes a las 12 de la noche y el pibe no entiende. El pibe me dice, vos estás loco. Y tiene razón. ¿Y por qué te mandas? ¿Qué tenés que hablar? Y porque le contesto cosas de la tarde. Yo, viste, entro como... Porque vos no tenés respeto por los mayores. No, no. Soy un señor grande, aparte. No, por eso no, pero en serio. Claro, no. Pero vos desde chiquito sos así. ¿O no? ¿Por qué me estás diciendo eso? No, 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 no. No, 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 no. Un mocoso. Y querías hacerle notas. Bueno, a mí me ha llamado un montón, porque vos sos de pajera para irnos. Yo te... Pero hicimos en Río Dabia, ¿no? Creo que sí, pero no fui al piso, pero vos eras muy chiquito. A mí me gustaba traer gente al piso. Sí, 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 sí. Tengo un temita con la intensidad. Sí, sí, sí. Y bueno, mando mensajes. Me vas a correr una persona que conocí. Al gran Mauro. Obvio, obvio. Eso lo heredé de él. Un rompepelotas. ¿Cómo podías decir 28 veces que no? Y él te decía... No, no, no. No pasa nada. Y al otro domingo de nuevo. Y te mandaba a las 2 de la mañana también. Sí. Y no, ningún problema. Y bueno, estás trabajo, ¿viste? Es así. No pará, ubicate un poco, ubicate un desubicado. No, no, no. Un desubicado. Un apasionado. Un apasionado. Y bueno, empezamos con el drama este político. Sí. Primero con la cuestión psicológica, ¿no? Psicológica de los periodistas que al final los medios hegemónicos nos vuelven locos. Esto un poco. Sí. ¿Qué sé yo? Un poco de razón tiene, Cristina. Un poco de razón tiene. No, lo que es cansador es todos los días estar siempre en los mismos 5 temitas, ¿viste? A mí un poco me aburre. Y yo no imagino a la gente lo aburrida que está. Sí. Como que siempre estamos... No, yo lo que no puedo creer es... Porque vos haces una editorial fuerte. O sea, todos los días opinás sobre algo. Y lleva tiempo prepararla. Porque no es que... Por eso sí. Yo pensaba que te ayudaba tu papá. Me ayudaba en el sentido de darme ideas, de hablar, de discutir. Pero no, siempre lo hice yo. Pero ahora es un diario. Sí. Dos diarios. Es bravo. Sí, sí, es bravo. Y estoy tres horas... Yo pienso, ¿con qué peroteas las ideas? Solo. Por eso, porque yo me imaginaba que vos charlabas de política. Capaz con mi productor, Gonza, que es muy bueno. Sí, yo charlaba mucho de política con mi papá y me peleaba, discutía un montón. Pero almorzaban casi todos los días, ¿o no? Almorzaban. Tenían una cosa muy de compañeros. Entonces yo, digo, lo que debe ser tener un papá con el que poder hablar del laburo, pero de pronto... Hermoso. Eso lo extraño. Horrores, horrores. O sea, juntarme a hablar del laburo y en un momento terminábamos hablando de Romeo y después otra vez íbamos a Rafi y después otra vez hablábamos del kirchnerismo y después hablábamos de fútbol. O sea, esas conversaciones son irreemplazables. 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 No hay forma. Y aparte, ¿todos los días te veías con él o no? Todos los días. Todos los días. Sí, sí, todos los días. Me veía... Porque a veces iba... Cuando yo laburaba en América era todo el tiempo. Además, él me entregaba a mí. Era muy lindo en la 24. Entonces, yo le decía, me estás dejando bajo el rating. Y se hacían los que se peleaban. Ah, obviamente. Me estás dejando bajo el rating. No, me rompan las pelotas, ¿viste? No. Y después íbamos a cenar juntos. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Y eso de... Vamos a hablar dentro de un ratito más de tu papá. Y yo te voy a... Ya te lo conté una vez por WhatsApp, pero después... Una cosa... Ah, claro, ni te acordás de toda la gente que te habrá escrito. Pero es que sobre las últimas charlas que vos tuviste con él... El mensaje que me mandó. Sí. Pero te lo quiero leer porque el otro día estaba escribiendo el libro de Chat de Mamis. Sí. Y quería referirme a esa anécdota y lo leí. Y después me di cuenta de algunos detalles que, bueno, terminé llorando el capítulo. Me parece que quedó muy lindo. Pero leí entero el coso y tiene mucha riqueza en relación a lo que un padre es, ¿no? Un buen padre es. Él fue un padrazo y además de ser un padrazo con mi hermana y conmigo, un abuelo de la poca madre, terrible, presente, para mí tenía una sensibilidad social, una conexión con la gente única. Yo después me fui enterando de gente, de un montón de gente que me ayudó, esto me hizo entrar, ¿viste? ¿Pero de dónde salió todo esto? ¿Dónde estaba? Porque él, ¿viste? Nunca contaba nada. Ah, no contaba. Muy reservado. O sea, cosas como estás vos, siempre le preguntaba. Pero de él no hablaba. No hablaba. Una persona que no hablaba de él. Es increíble. Si vos no le preguntabas específicamente algo, él no te contaba. Claro. Muy reservado, muy tímido. Claro. Entonces, después, cuando murió, un montón de gente, te tengo que agradecer, no, a mí no me lo agradezcas, no, pero vos tenés que saber lo que fue tu viejo conmigo, lo impresionante. Escúchame, y claro, toda la gente que iría al programa, él tenía como una mucha calle, mucha receptibilidad y sensibilidad, ¿no? Y también veo que tu hermana es como que todos los días lo recuerda. Ahora sacaron un libro. Ahora sacó un libro. Sacó un libro. Ella lo... Sí, sí, lo hizo ella. Ah, lo hizo ella. Lo hizo ella y está buenísimo y yo el otro día que hablaba con ella, creo que es como una catarsis, porque los dos quedamos rotos, mi mamá, los tres, pero me parece que a ella todavía le cuesta más el duelo, yo porque estoy todos los días trabajando. Vos porque estás así, porque no te queda otra que pensar en otra cosa. No me lo permito tampoco mucho, porque si me empiezo a pensar, me caigo. Y ella creo que necesitaba hacer como una catarsis. Sí, sí. Y ahí escribe todo y se lo saca de adentro y el dolor no se va a ir, pero por lo menos, viste, cuando lloras... O sea que entonces el libro va porque se llama La Pura Verdad. La Pura Verdad. Porque fue el último programa de tu papá. Claro. Pero es La Pura Verdad de ella sobre tu papá. De lo que le pasó. De lo que le pasó. Ah, es su historia de hija con tu papá. Exacto. Yo te cuento, te spoileo ahora que es algo muy cortito y después lean el libro. La última noche fue increíblemente rara. Yo creo que ella se dio cuenta de lo que iba a pasar. Yo no. Él se vacuna jueves. Sí. Vacuna china esa, bueno. Se vacuna, ok. Tengo el mensajito ahí, lo escuché 200 veces. Bárbaro. Papi. ¿Cómo es? La mi papi. Me decía papi. Papi, estoy bien, tranquilo. ¿Fiebre? Nada. ¿Estás bien? Perfecto. Listo. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuánto me diste? Las preguntas de siempre. Listo. Bueno, dale. Hablamos mañana. Chau. El viernes no hablamos en todo el día. O sea, pasaba eso que... Y cuando trabajás tanto, ¿viste? No te das cuenta. Viernes a la noche, yo al aire, pase con Pablo Rossi, me escribe Alexis, mi cuñado. Me dice, venite, venite urgente a la casa. Le digo, ¿qué pasa? Estaba con mucha fiebre tu papá. Digo, no pasa nada en la casa. Se había ido, ya había hecho el programa. Se había vuelto. Digo, no, tranquilo, es la vacuna esa de mierda. Le debe dar fiebre, es normal. No, pero está muy mal. Le digo, no, tranquilo. Llego y nunca me iba a olvidar, me día 1.90 todo desgarbado. Nunca lo había visto en diagonal sobre la cama. Así como... Y no podía respirar. Yo lo llamo a Debag, Roberto Debag, y le digo, Roberto, esto no es normal. La vacuna te puede dar fiebre, pero no estás respirando bien. Le digo, no, hay algo que está mal acá. Bueno, qué sé yo. Hacer el test de COVID. Y yo le digo, papá, te tenés que hacer el test. Ni en pedo. Ni en pedo. No me rompan las pelotas. Es la vacuna. Es la vacuna que me da fiebre. Claro, le digo, no estás respirando bien, estás muy mal. Te tenés que hacer el test. No, el test, no, no me rompan las pelotas. Viste, pero así. No me jodan. Y se fue a dormir así. Y el test se lo hizo el sábado de la mañana recién. Y ahí le dio positivo. Pero lo que te quiero contar es la noche del viernes. Yo me fui a mi casa. Pero Ivana, intuyendo algo que yo no sé qué es, se quedó a dormir. Y se durmió en el cuarto con él. O sea, mi papá estaba en la cama y ella se tiró a dormir en un sillón. Con distancia, porque creía que tenía COVID. Todos creíamos eso. Con un barbijo. Y se durmió. Vamos, allá ponele. Y se quedó así. Y tu mamá estaba en el otro cuarto. Pero perdida. Mi mamá estaba toda cagada en las patas porque sabíamos que había algo que estaba mal, pero no sabíamos bien qué era. De última era COVID y bueno, ¿viste? Pero ni en pedo suponíamos lo que iba a pasar. ¿Y él dormía? Y él dormía todo el tiempo. Él no tenía fuerza. Él no podía respirar. No le llegaba el ceder. Pero yo digo, ¿cómo dormís si no podés respirar? Dormís. Es al revés. Ah, te quedas dormido. Porque no tenía fuerza. Hablaba. Bueno, y nada. Sábado a la mañana me dicen, ya está acá. Me despiertan. Le dio positivo. El test rápido. Le digo, sí, obvio. Tiene COVID. Tiene COVID. Bueno, tiene COVID. Llegó, ¿viste? Con distancia, qué sé yo. ¿Qué hacemos? Lo llamamos a Stol. Conrado Stol. Y hay que internarlo porque le está dando 89 de coso. 89 de saturación. Y le digo, papá, te van a poner un cosito y listo. Y vas a estar bien. Y en dos días ya está. Y te digo, no, ni en pedo, ni en pedo. No, no, no. No, pero tenés COVID, ¿viste? Toda la distancia. Toda mi hermana llorando. A ver, vas, te ponen el tubito. Estás un día y te vas. Ya está. Te estabilizan un poquito el aire. Y listo. Y terminó. Y no, no, yo no voy, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Y bueno, y lo pusimos en speaker a The Vag, ¿viste? Y a, no me acuerdo quién más, creo que a Conrado. Y lo convencimos entre todos. Y yo no sé si fue una buena idea, ¿no? Claro. Y bueno, y después pasó lo que pasó. El sábado parecía que repuntaba. Repuntó, de hecho, le subió a 98 con el tubito ese, le subió. Y el domingo... Y estaba internado. O sea, y estaba aislado. Estaba en un... Lo llevaron primero a terapia intermedia, ¿viste? Que le pusieron el coso, mejoró. Lo sacaron. Pero no digo, la última vez que hablaste con él, que fue en tu casa. O por teléfono. No, hablé, o sea, todo el sábado. Y después el domingo tengo todos los mensajitos que los escucho bastante seguido. Me dio tortura, pero bueno, es lo que me sale a hacer. Y el otro día en realidad ya puse un audio solo. Pero... Nada, que es... Si querés te lo muestro. Nada, es Romeo dejándole un regalito. Le dejamos un... Como un muñequito. Los diarios de papel. Porque él quería el diario de papel. Solamente el diario de papel, el diario de papel. Y un... Como una birome, una lapicera que tenía un coso que boxeaba. Que eso se lo eligió Romeo. Entonces mi hijo le decía, qué inteligente Romeo. Siempre con el regalo adecuado. Le decía, porque yo tengo que boxear. Y voy a boxear y no sé qué, algo así era el mensaje. Boxeó. Y el domingo a las 6 de la tarde o 7 de la tarde... ¿Ese es el mensaje que pusiste? Sí, si querés te lo muestro. Bueno, el domingo a las 7, ponele 8, me llamó Lantos, el de los arcos, y me dijo, lo estamos reanimando. Ay, Jesús. Y bueno, a mierda. Esperá, a ver. Ya tengo todo, ¿ves? Mirá, me quedó que lo había escuchado la última vez. Una idea brillante y hermosa que toma el abuelo. Lo voy a hacer boxear todo el tiempo. E inteligencia, le desgracias, mi amor. Muchísimas gracias, me hace muy feliz eso. Esto es porque... Le dio más. Ocha, esto, este es Romeo. Hermosa la idea. Uy, ¿y viste la virómeda de caritas que boxeaba? Claro, y ahí le pone... Uy, y acá le pone este, mirá. Mirá, un botón atrás para hacerlo boxear. ¿Cuántos años tenía, Romero? Ese es lo boxeán. Y ahí, hoy tiene seis y tenía cuatro. Y a ver... No, y ese que te puso recién. Mirá, una idea brillante y hermosa que toma el abuelo. Lo voy a hacer boxear todo el tiempo. E inteligencia, le desgracias, mi amor. Muchísimas gracias, me hace muy feliz eso. Ese fue lo último. Dieciséis, cero, cinco. Después, dieciocho, cero, seis. Te anda bien el cargador. Nada, esto no sé qué es. Hola, Johnny, querido. Beto Alonso. Beto Alonso. Bueno, eh... Vamos a rezar también. Se los reenvíe. Para que el viejo se recupere, que se va a recuperar, seguro. Y lo de boxear, qué sé yo, fue su forma de vivir, ¿no? Era un boxeador, era un peleador. Y para que... Esto que a mí también me hizo llorar. Me pone... Bueno, conté que Antonio estaba dentro del espectro autista y salió, no sé, en todos lados. Y me mandó un mensaje... Dos personas me mandaron un mensaje. Juan Cruz Ávila, porque tiene su padrino, es un neurólogo muy reconocido en esto, y tu papá. De todo el medio, porque, viste, es un tema que... ¿Qué decís? ¿Qué decís? Y nadie sabe el tema. Soy Mauro Viale. Vilo del nene, y estoy seguro que el amor de los padres, seguro el tuyo, es la única forma de mejorar, y eso va a pasar porque vos ya lo planteás. Suerte, los hijos son la esencia del único cambio posible. Qué lindo mensaje. Y yo le puse, bueno, Mauro, estamos en sintonía, bueno, me re emocionó por... Y sí. Los hijos son la esencia. Besos a tu hijito va a estar fenómeno, eso creo, bueno... Sí, tenía razón. Vos lo vas a mejorar. Sos su esencia. Perdón la intromisión, besos. Viste que ubicado siempre. Perdón, perdón, no quiero molestar. Y esto fue el 24 de diciembre de 2018. Tipo, no sé, hacía 15 días que lo había contado. Él tenía una conexión con la gente única. Y te podía conocer mucho, o no tanto, pero si le caías bien, y si te quería, y si tenías un vínculo o conmigo o con mi hermana, entonces... Él a él le cambiaba mucho la cara a las pocas veces que nos cruzamos, porque yo soy, bueno, por lo de Antonio y por todo, muy vaga, siempre fui parida en los programas. Vos ya lo sabés. Pero él siempre me decía, ¿y cómo lo ves al pibón? Claro, el orgullo, el orgullo. Claro, ¿viste? Todo el tiempo. Es re bien. Y el caro, van a tener que ver. La verdad que es brillante. ¿Te parece? Me decía, ¿viste cómo parece? Le gustaba, le gustaba. Sí, sí, sí. Él, como yo mucho no le contaba muchas cosas, porque nada, ¿viste? Ah, de intratables. En general, no me gustan. Entonces, te iba sacando información. A todos le preguntaban. A Lucas lo volvía loco, ¿viste? Lucas, mi compañero, Lucas Morando. Entonces, siempre le mandaba mensajes. ¿Cómo lo ves? Porque hoy lo vi medio caído. Pero yo pensaba que era medio teatro. No, no. Él quería saber todo, todo el tiempo. Era muy intenso. ¿Cómo lo viste? Hoy lo noté medio raro. ¿Era el rating? ¿Que estaba medio triste? ¿O le habrá pasado algo con Mica? ¿Se habrán peleado? Yo sé que sí hablaba con vos. Sí, está bien, pero hay cosas que no le contaba yo. Ah, ¿hablaban como más formalmente? No, no, hablábamos de todo. Pero había días que no. Entonces, él iba y averiguaba. Él quería investigar y hablaba con amigos míos, con Mati, mi mejor amigo. Lo veo medio pinchadito por algo. ¿Vos sabés algo? Que yo no sé. Nada, está bien, Mauro. Escúchame, pero está bueno porque algunos tenemos padres como que te tiran abajo, pero vos no podías estar mal porque aparecía él. Santiago siempre dice, es imposible que vos hayas salido mal con esos papás porque, dice, con el amor, con la sobrepresencia, bueno. Claro, yo soy igual con Romy y Rafi, ¿eh? Yo soy igual. Sí. Todo el tiempo. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Y les hablás y todo. Y bueno, sí, ya veo, es un loro. Vos entonces, al final, o sea, fuiste todo lo que tu papá quiso, pero además vos sos un hijo feliz. Porque no es que sos un periodista que no se interesó en el periodismo, pero bueno, es un mandato familiar, o sí, o no sé, alguna vez quisiste hacer otra cosa y te sentiste impresionado. Es una mezcla. Al principio tenía el Edipo, ¿viste? Era como, ya no voy a hacer lo mismo que mi papá porque yo soy... Ah, Juan, ¿pero eso cuánto te duró? ¿Hasta los 10 años? No, no, porque yo empecé a ponerle a los 17, 18, pero 14, 15, en el secundario, era, yo no voy a hacer, porque además me agarró somante Natalia. Entonces, yo no voy a hacer eso, porque yo soy distinto, porque yo esto, porque la superioridad, la superioridad... Ah, intelectual. No, no, como que vos no ibas a hacer algo así tipo show. Claro, yo no voy a hacer ese escándalo, qué sé yo. No, además, el Edipo es terrible. No, yo no voy a ser periodista. Yo no voy a ser periodista. Yo voy a ser programador en ORT. Ah, ¿era de la ORT? Yo estudié informática en ORT. Y hiciste TIC. Claro, informática. Sí. Y era un programador del ORT, era un malísimo. Horrible, horrible. Ah, orto programador. Orto, pero una porquería, malísimo, matemática, nada. Pero tenés en la ORT, tenés la posibilidad de hacer comunicación también. Pero yo tenía el Edipo, te estoy diciendo, yo no quería ser periodista, porque estaba mal ser periodista, porque estaba siguiendo lo mismo que hace él. Y vos cuando sos adolescente, sos un boludo. Sí. El adolescente es un boludo que está todo el tiempo rebelándose contra el papá. Bueno, por esa parte yo no te entendía, porque vos a los 15 ya no estabas en un estudio de televisión con unos rulos colorados con tu papá. Sí, iba, iba, pero estaba mal. ¿Te obligaba medio? No, 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 iba porque me gustaba. ¿Y por qué que ibas? Y porque era mi papá, era la forma de estar con mi papá, me gustaba estar con mi papá. Pero no iba a ser lo mismo que él. ¿Por qué no? Porque mirá cómo lo critican y porque no sé qué. Y estaba con su amante con Natalia y se peleó con Samir y qué barbaridad y qué vergüenza. Hasta que un día dije... ¿Pero vos te peleabas con tu papá por esto? Se lo decía sutilmente, un poquito. Con respeto. Yo decía, bueno, ya estábamos un poquito, vamos a aflojar. ¿Y qué te decía? No romperás pelotas, está todo bien. Claro, chupau, bueno. No tengas miedo. No pasa nada, pasa nada. Él sabía que yo iba a hacer el click, porque era inteligente. Claro. Y yo, efectivamente... O sea, si él te confrontaba, vos te ibas a revelar más. Claro. Sabía. Uno, insisto. ¿Para, y tu vieja? Porque ahí, ¿quién maneja la batuta? Mi vieja es la más inteligente de todos. Claro. La más inteligente de los cuatro siempre fue mi vieja. Siempre. Matriarcado. Sí. Pero brava. Muy inteligente. Brillante. Que tiene esa carita de desantada. No, no, no. Jiji, jiji. No, jiji, jiji, jiji. No, no, no. Mi vieja brillante desde la sutileza, desde otra cosa. Eso es más difícil. Claro, porque mi vieja era... Mi vieja era... Tranquilo, tranquilo. Sí, se hacía la boluda y manejaba. Sí. Equilibraba. Sí, mi amor, no te preocupes. Viste, y al final... De alguna manera también se la rebucó casi para ir a todos los programas de Mauro Viale. O sea, no había manera que mire a otra. Porque estaban todos los programas ella haciendo su micro. Tenía su columna psicológica. Ya sé, pero... Se quedó espectacular. Pero qué periodista conocés vos que tengas a la mujer haciendo una columna de su programa. No, mucha pelota. Bueno, pero lo logró, pero... Obvio. Perdóname, debe haber un montón de mujeres que tienen una profesión que les vendría bárbaro a hacer. Pero además era buenísimo. A mí me gustaban esas... No, y a mí me gustaba cómo tu papá la miraba embelezado. Que yo decía, loco, yo quiero esto. Bueno, a mí me salió, pero... Pero ella la miraba... No es que la miraba... Podía embolarse, podía... Porque venía de un ritmo y de pronto venía tu mamá. Es que ellos se repeleaban, yo me acuerdo. ¿Sí? Sí. Y como las parejas antiguas que se peleaban. Pero... ¿Antiguas? Todos se peleaban. No, pero viste que antes era más... Más quilombo. Más quilombo. A los gritos. Pero, este... Pero eso nunca me lo hubiese imaginado. Sí, sí, sí. Pero estaban enamorados. Hasta el fin. Iban a jumbo caminando juntos, dos boludos. Así, por Servinio. De la mano. De la mano. Por eso te digo. De la mano. De la mano. Espectacular es la película. Mi viejo con un jogging feo. Sí, un jogging guis. También. Y tu vieja vestida. La vieja es siempre impecable. La vieja es siempre impecable. Aparte maquilladísima también. Sí, cargada. Muy cargada. ¿Qué fue? Me acuerdo tu casamiento. No el mejor casamiento judío que fue, sino el mejor casamiento que fui. El mejor. Nos cagamos risa. En mi vida. Bailando con Bilouta, con Del Moro. Con Del Moro. Con Descontrol. Y tu viejo y tu vieja bailando el vals como dos quinceañeros. Sí, claro. Era espectacular. Un descontrol. Era. La música judía de entrada. Sí, la música judía. Bueno, igual ahí te hiciste. Medio boludo que te hiciste. ¿Por qué? Y porque el wedding planner que arma eso. Yo igual como nunca me casé, por eso me critico. Si no, hubiese entrado también bailando. No, 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 no. Vamos a dar la fiesta. Pero, claro, no. Pero entraron bailando. Que bueno, por supuesto, Mika, que es una bomba. Una princesita. Cualquier cosa que baila. Pero bueno, ir a bailar una banda judía. Descontrol. Pero entrás descontrolado. Es que eso era lo divertido. De entrada había que descontrolar. Pero todos hacen eso cuando entran. Y claro. Y después ya te ponen la música normal y bailás. Pero de entrada había que... Y yo te voy a contar algo. Un papelón. Un papelón mal, ¿eh? ¿Qué? Vomité. De entrada. La primera tanda. ¿Pero por qué? Por los muchitos o tomaste alcohol. Si te vas a reír. No, es que estábamos acostados y vos habías tomado alcohol alguna vez en tu vida. Aparte usé la palabra vomitar, que es medio de boludo. Es que pensábamos si alguna vez la habías quebrado. Igual. Quebré. Te estoy diciendo. Bueno, pero estamos hablando del casamiento. Estoy contando algo re íntimo y se me cagan de risa. Y veré escuchando. ¿Y qué vomité? No, porque se ve que hubo un escabio previo con los chicos, pero no había comido. Un virgo. Virgo. Muy verde. ¿Y un escabio previo? ¿Qué tomaste? Nada. Tres. Cositas. Un whisky, pero así chiquitito. Yo no tomo. Yo sé que te conozco siempre. Estuviste de novio con Mika. O sea, te casás hasta hace 10 años. Claro, sí. 10 años que estás casado ya. Qué joven. Es mucho o un poco. No, es un montón para la edad que tenés. Vos tenés 37. Te casaste a los 27. Claro. Te casaste a los 22. Tuve dos hijos. No, no, no. 24. 25. A los 25. Y vos en algún... Ok, quiero hacer bien las cuentas porque después es la cagada. Y ahí a los 25, vos ya estabas trabajando en periodista. Ya estabas en Rivadavia haciendo notas. Sí, ya. Ya eras viejo. ¿Cómo viejo? Y sí, boludo. ¿A quién le iba a Rivadavia a laburar a las 6 de la mañana? Bueno, pero no... Era la Rivadavia esa que estaba toda así refaccionada. Si me vas a decir viejo, decíme lo bien. Siempre fui viejo. Siempre fui un joven viejo. Me da un orgullo, ¿eh? Sí, sí. Yo también. No sé. Vos tampoco te vas a la pendeja. Vos te vas a la pendeja. No, no. Yo soy grande de verdad. Claro. Pero a su vez no tuve infancia. Pero vos tenés más alma de joven. Yo tengo más alma de viejo. Yo tengo alma de joven, pero no tuve niñez. Y vos niñez, sí. Sí, yo tuve niñez. ¿Te acuerdas los jueguitos, Pac-Man, esas cosas? Sí, sí. Nintendo, Mario Bros. Sí, sí. Todo eso, sí. Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Fútbol. No jugué a nada de eso. ¿Cómo lo jugaste? No. Yo jugué al básquet. Trabajaba conmigo en el negocio. Bueno, pero el básquet, ¿verdad? Bueno, pero el básquet un poco. Pero no sé. Por ejemplo, miraba a Margarito Tereré. ¿Quién es? ¿Quién es Margarito Tereré? Y bueno, es un lagarto enorme que había cuando estaba Julieta Magaña, que en Canal 13. Mirá. Después miraba, por ejemplo, mi ídolo era de los titanes en el ring. La momia. La momia. Pero me daba miedo. El que estuvo con mi viejo. La momia. Estuvo con tu viejo. Pero pará. Pará. ¿Qué haces? ¿La columnista de tu viejo? Claro, la momia, boluda. El de blanco. No lo acordaba. La momia de Belli, ¿no era? Es que no tengo... Dicen que es mentira que es un chamullero el chabón. Yo nunca más hablé. Pero pará, pará. No veías el chavo, los Simpsons, chiquititas, cebollitas. Yo trabajaba. Eso sabía. A mí me decían, Julieta, vamos a trabajar. Y yo iba y me ponía a baldear el negocio. Yo quería guita. Perdóname, perdóname. Empecé a... Que eras la niña explotada. No. Es que yo quería, por ejemplo, no sé, como a los 10 años nos pusimos un kiosco de revistas con mi hermana. Queríamos hacer billo. Ah. Siempre. Entonces mi papá le daba guita a las clientas para que nos compren a nosotros. Y yo decía, ¿cuánta gente no se da cuenta? Son todas revistas usadas. ¿Por qué hacemos los huevos? No sé. Te hacía laburar. Está bien. Igual yo también, a mí también me explotaban un poco. Porque yo iba, sí. Yo iba y tenía que servirle los cafés. Ah, te hacían. Y eso está bien. Y eso está bien. Por eso. Tienen que empezar. Bueno, pero yo después quebré en un momento. ¿En qué sentido? Bueno, por un tiempo, un montón de tiempo, yo fui a la iglesia, fui casi una monja. Dale. ¿Vos sabés eso? ¿No sabés? ¿Cómo no sabés? No, monja no sabés. No conté. No, no sabía. Intratables en todos lados. Monja, vos. No, monja. Fui virgen hasta los 25 años. Nada, chao. ¿Sabés qué? Ay, pero salía en todas las revistas, Jonathan. ¿Me vas a boludear? Si me vas a boludear. Googlealo. Nada, nada. Googlealo. Si me vas a boludear, me vine hasta acá a la noche. O sea, tú estabas con la nada. ¿Qué? Y era virgen. Y es más, el guacho de Tenenbaum, que era mi editor en la revista 21, una vez una movilización evangélica, una movilización evangélica, y me dijo, escribí, ¿por qué fuiste a la movilización evangélica? Entonces, siempre me hacía escribir, y después hacía, enter, 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 y empezaba a escribir en la nota que él quería que yo escriba. Entonces, el título era, ¿por qué elegí ser virgen hasta los 25? Es espectacular. Y me hizo tú una columna sobre el tema de la virginidad. Y yo, viste, ¿qué ibas a decirle? Era tu jefe, pero él me había dicho cualquiera, otra. Y bueno. Y terminaste hablando de vos. Y claro, yo era una, o sea, no sé si tenía ganas de contar eso en la revista, ¿entendés? Y bueno, pero garpaba, estaba bien. Para él garpaba. Es un retítulo. Pero yo quedé, claro, pero yo quedé medio como una boluda. No, no quedaste, no, bueno, son decisiones. Claro, bueno, pero después no seguí siendo evangélica, qué sé yo. Tampoco virgen. Claro. Y ahí fue cuando un poquitito, es como que dije, voy a recuperarte, un toque. Y ahí, ahí arrancó. Y ahí fue cuando, claro, ahí fue un poco ese periodo que igual trabajé una barbaridad, así que tampoco es que podía quebrar, porque viste, siempre levantamos el domingo a las siete de la mañana, a las siete de la mañana. Yo tampoco tuve ese descontrol. Por eso te pregunto algo. Hay mucho con qué, pero digo, era medio limitadito el tema. No había nadie a bailar y ya a las cuatro volver, era medio aburrido. Pero, pero, no andabas, nunca anduviste de reviente, nunca fumaste un faso, nunca te drogaste con otras cosas, dos drogas más duras. No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué otras cosas? O sea, si digo otras cosas, estoy dando por sentado que... No, o sea, porro puede ser, o puede ser, a veces, yo, otra cosa. Nada, nada. Pero no condeno, ¿eh? No condeno, no, no. ¿Qué? Nada. ¿Cómo? No, 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 ¿qué es merca? No, 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 pero no, nunca, no, no. No tuviste la necesidad, no se me ocurrió, no se me ocurrió. No, no, yo sé. Pero que tus compañeritos de la ORT eran, que ibas... Me estás boludeando. No, no, es sin querer, es sin querer. Los compañeritos sonó medio... No, es sin querer. No, no, es que tengo a mi sobrino que va a la ORT y es como que te asocio con los niños, pero aparte como que me parece que son mucho más chicos que yo, no sos tanto, sos 10 años más chicos. Vos tenés 39. Ay, qué galán, qué galán del año 60. Qué antiguo. Qué cacho a botana. Qué antiguo, qué antiguo. No, pero pará, los chicos en ORT sí eran un poquito más gery, ¿eh? Más verdes, son más verdes. Sí, 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 no, pero mis amigos te estoy diciendo, yo era más el tranquilo ahí. ¿Y qué, te vigilanteaba mucho tu vieja? No, no, era más que no, no me daba a mí, ¿viste? No, 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 no. Aparte ya te hacen desde chiquitas de laburar. Había cositas y todo, pero yo estaba ahí. Pero no estuviste en esa bohemia periodística en la que todos fumaban faso. No, no. Nunca. No, 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 no. También siempre trabajaste medio cerca de tu papá. Sí. Qué vivos que son tan bien locos. Sí, mamá. No te dejaron nunca a bardearme. Claro, me tenían ahí controlado. Me tenían controlado, obvio. Mirá, yo te voy a contar una mini anécdota. ¿2001? Quilombo. ¿Qué tenías? ¿Qué? 16. Primera, no, a ver. Ahí ya tenías un programa a las 7 de la mañana. No, ahí no trabajaba, boluda, no. Sí. No, no trabajaba. Pero bueno, ibas al programa de tu papá y eras productor o no. Sí, pero no a los 15, empecé a los 17, 18, iba, lo acompañaba. A los 15, 16, primera novia, Morón. Sí. No me digas, Morón, como si fuese, oh, me iba a Morón. Igual, sí. Yo iba a Montegrande. Bueno, está bien. Y venía acá a trabajar. Pero para mí, Morón, en ese momento era. Él era de Lugano, boludo. Está bien. Él era del barrio de Peti, no dice nada. Pero en ese momento yo estaba, un nene bien de Palermo, un nene bien de Palermo, entonces Morón. Pero, viste, a los 15. Claro, vos, esa fue la cosa más tranquila que hiciste. Claro, entendés. Y te ibas en un auto. Mirá, en el 166. Tomá, me caí. Dos meses duraste. Porque después tu mamá le daba miedo que vayas a Morón. Era un colectivo. Entonces lo cuesta a vos. Sí, sí. A mí también me dice no. Porque yo... A mí me dice cuánto valía, me cagó. Pero no. No, entonces me cruzaba General Paz, por abajo, viste. Ay, pero, boludo, lo cuesta como... Mirá, Franquita lo hizo corriendo cuando vino la selección, boludo. Y después siguió escribiendo en Borda. Pero te estoy hablando del 2001, boludo. Era un quilombo el país. Secuestro, Charly, Astraga. No, pero no te acordás lo que era el 2001. Nextel. Nextel. Un papelón. Yo con la chica. Todo bien, pa. Todo bien. Y estás ahí con la chica. Nada. Y te sonaba el coso de golpe con la voz de tu papá. Sí, la con... Todo bien, todo bien. No rompe las pelotas. Con un Nextel, sí me acuerdo. Con el Nextel. No lo podías... No existía, viste, no molestar. Mutear. Se metía la voz de tu papá en el medio de la situación. De la situación. No me rompa las pelotas. Todo bien, todo bien, papá. Todo bien. Y lo, viste, ya estaba ahí. En el momento de pasar nada. ¿Le daba miedo que vayas al conurbano? Claro. Y a vos te terminó dando miedo ir al conurbano. No, ¿por qué? ¿Y volviste? Sí, qué sé yo, de diferentes momentos. Tres o cuatro veces. O sea... Esa es la mirada que tenés de mí. Al Tortugas Mall. Yo te barqueaba mucho porque te decía que eras un nene bien de Palermo. O sea, yo soy de Villa del Parque. Que no sé qué Villa del Parque más... Villa del Parque es capital. Pero, pero... Por Devoto. Es hermoso, Devoto. Por donde vive vos. Claro, sí, por eso. Tampoco te hagas vos la chica conurbano, no, no. Pero si yo nací en Montegrande. Bueno, bueno. ¿Cómo que no te haga la chica? ¿Sabés dónde queda Montegrande? A 14 estaciones de Constitución. Sí, y yo me crié también ahí en Ezeiza, Montegrande, un poco Alejandro Petión. A ver. Ajá, ajá. Espegacini. Obvio, querida. ¿Vos tendrías una quinta de fin de semana? No, ¿qué quinta? Un... Un... Canti. Un cantico. Una zona de canti. Yo iba a una... A la zona esa porque ahí había las piletas. Sí, íbamos a Cañuelas alquilar en el videoclub del barrio que era espectacular. Hermoso. Para ir a las quintas, después estar tomando la pileta tomando sol. Bueno, y vos... Bueno, igual... No, yo no. Pero igual, no importa. Yo iba a la pileta pública de Montegrande o al club de Montegrande. Bueno, pero no importa eso. No vamos a competir acá porque eso obviamente que gano yo. Es más divertido. Que gano yo la de la pobreza. A mí mi papá no tenía... Sí me regaló un celular, pero mi mamá siempre cree que todo lo malo me está a punto de suceder. Por ejemplo, cuando... ¿En serio? Sí, cuando decidí ser periodista me dijo que... Y me iba a morir de hambre. Cuando no me publicaba la primera nota, tardé cinco meses, me dijo como que... Cuando salió me dijo que se daba cuenta que no me la habían publicado porque escribía... Te dije, mi amor, que tenías que ser médica. No, no. Contadora. Contadora. Después me dijo como que iba a aparecer en un sanjón cuando estaba... No te tenías fe. No, no, no. Ni ahora tampoco. No, no. Por ejemplo, no quiere caminar mucho conmigo por la calle, pero si alguien le dice... Ay, qué divina que sos. Sí. Pero si vos supieses qué pasó. ¡Oh! Siempre te encuentras... ¡Pum! Siempre para abajo. Pero... Si vos supieras. Claro, pero... O sea, como que hay que sobreponerse un poco a todo eso. Pero mi papá, que falleció cuando yo tenía 28, me sentí un poco con lo que vos decías, eso de cuando te llaman y te dicen, no, venía ahora. Que uno dice, pará, que termino, que siempre uno es acelerado. Cuando yo empecé a salir con pibes así, a los 25, con pibes... No dije nada, no dije nada. Te estoy escuchando. Me llamabas de un celular que tenía que comprar y me decías, ¿me pasás con Carlitos? Mentira. A todos los novios le decía Carlitos. Es mentira. No es un genio. Y vos no le pasabas. Sí. ¿Vos sos boluda? ¿Por qué? ¿Le pasabas a tu papá? ¿Y para qué lo vigilante? Yo soy pro-vigilante. Pero ¿cómo le vas a pasar a tu papá con tu novio? Pero estás loca. El estudio se pone mal, se va. Y más qué onda, le decía. O si no, los que cuando iban a la carnicería y nos pretendían que todavía no salíamos, le decía, Carlitos, toma. Y le tirá un trapo. Y lo hacía barrero o pasá el trapo. ¡Mucha huevo! Pobres pibes. El pie sale. ¿Qué sé yo? Y le pone al padre. Pará, mi papá era carnicero. Y me cuentan los pibes que les decía, ¿cómo andás con la chaira? ¿Nos controlaba? Pero con el cuchillo de carnicero como intimidante. Yo me voy, yo rajo. Bueno, la cuestión es que yo lo que digo es, ellos te controlaban, pero vos al final no te retomaste nunca. No, yo soy muy familiero. Sí, sí. Muy de estar conmigo. Porque la pasás bien. Es que disfruto. Sí, tenés una hermosa familia. A ver, ¿qué es lo que más disfruto yo? Bueno, laburar, cada vez menos. Pero después ir a la cancha con los chicos. Claro. Es lo que más me gusta. Ir al club, ahora que lo estoy llevando. ¿A qué club vas? A Cobas. Lo llevo mucho a Rome a jugar al fútbol. Entonces me quedo ahí, mirá cómo hace mi papá. Mirá, mirá. ¿Ves cómo uno repite? Jugabas al fútbol. Yo jugaba era un muerto. Pará, ¿y te había puesto como para que seas jugador? ¿Jugaste en la tercera de algo? No, llegué hasta la cuarta de Braica. Un burro importantísimo. Tuve una época así como tres meses que atajaba bien, que no sé qué pasaba ahí. Y habían puesto todas las fichas. No, fui a River a probar un papel. Ah, papá, no me jodas. Y él debía sacar. Bueno, él era deportista. Él sí, ¿no? Él sí. Él se levantaba todo día a seis de la mañana. Yo me lo cruzaba. Claro. En los bosques de Palermo. ¿Pero qué? ¿Vos no me ves deportista a mí? No, los abdominales se te están marcando ahora porque me dijeron que jugás al pádel. Sí. Pero que ya te empezaron a doler las rodillas. ¿Estamos hablando en serio o no es jodas? ¿Pero es verdad o no es verdad? No, el otro día jugué al pádel. No sé, me dijo tu productora, la NAC me dijo que ibas a venir en pijama. Se me complicó un poquito con el tema del pádel porque es como que la pelota no la agarrás. O sea, va muy rápido. Sí, la gente la agarra. No, pero yo no. Claro. Era como, además rebota, ¿viste? Yo nunca había jugado. Bueno, y al tenis. Y mi compañero me decía, tranquilo, tranquilo, la primera vez. Pero me parece que no, no es para mí. Le digo, Sergio, no, no, no funciona. Porque está de moda el pádel ahora, de nuevo. Claro, pero no la... ¿Y hay algún deporte que te guste? El fútbol, ver. Mirá, ir a la cancha. Ah, mirá. Entonces por eso lo llevas a los nenes y vas a hacerle lo mismo. Claro. Lo vas a probar en River. A ver si... ¿Y hay alguna genética deportiva? Bueno, tu papá, sí. Mi viejo, y ahí se cortó. No sabemos bien qué carajo pasó. Porque mi vieja para atrás, mi hermana para atrás, yo para atrás. Escuchame, ¿y tu mamá cuando vos decís era muy inteligente? ¿Querés un poco pino? Eh, dale, sí. Bueno, le voy a hacerlo un poco. Por favor. No, digo, ¿y tu mamá entonces en qué manejaba la cosa? No, las emociones, viste, cuando estábamos todos medio alteraditos o qué sé yo, ella se sentaba a hablar con nosotros y nos ordenaba. Mi mamá, gran ordenadora de sentimientos, de sensaciones, brillante. Y los hacía entonces atravesar las emociones. Claro, cuando yo, yo me peleaba mucho con mi papá, porque... ¿Pero te peleabas vos? Sí, sí, sí. No, teníamos, yo tengo personalidad fuerte, pero mi papá más, y nos peleábamos. Pero vos siempre te creíste que la tenías re clara en todo. La tengo re clara en todo. O sea, como que, pobre Mauro también, porque... Ah, lo vas a defender. Sí, lo vas a defender, porque Mauro sabía que tenía razón. Tres días lo bloqueé en WhatsApp. Qué pendejo. ¿Cómo qué pendejo? No, pero primero preguntar qué pasó. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Pero algo mal había hecho él, seguramente, y lo bloqueé, lo bloqueé. Sí, sí, sí. Pero vos siempre creíste en vos mismo. ¿Por qué lo defendés tanto? No, porque yo sé que vos sos... Por ejemplo, yo quería hablar en Intratables. Y vos decías, me parece genial... Yo sabía que iba a venir esta parte. Me parece genial lo que estás diciendo. Es brillante lo que estás diciendo. Por eso... ¡Po, po, po, po! 15 minutos a la hora. Es tan bueno lo que dice María Julia que... No, y ahora me hace lo mismo. Tipo, me dice, vení, vení, que no viene nadie, no viene nadie. Vos hay ocho personas. Y le digo a la productora, pero vos anula que no venía nadie. No. O sea... Porque ya hay un grupo. Entonces decís, me parece que sí. Y dice, me parece súper interesante lo que estoy diciendo. La verdad que... El otro día me lo quita la era. Border periodismo, qué bien que anda. Y bueno, pero te hice chivo. Sí, sí, me hacéis chivo, pero me doy cuenta que me estás chamuyando. No, no es chamuyo. De verdad lo pienso. ¿Por qué? No, de verdad... Pero de verdad... Pero no, de verdad lo pienso. No, si no, no te mentiría. Le mandé una nota de borde y me dice que la venga a presentar. Cuando fui, estaban hablando de cualquier otra cosa de salud. Porque había pasado lo de Cristina, no me acuerdo bien qué era. No pasa nada. Pero está bien, sos un chantal. Pero... Que tenés un buen objetivo. Pero pico de rating. Y me di muy bien. Está bien. Es impresionante. Está bien, eso sí. Eso sí. Eso es un milagro. No, no, pero vos siempre creíste que ibas a medir seis puntos. No, no, no. Sí. No, no, no. Esa no. Esa no. No podés poner el otro celos. No, pero pará, te digo. Pará. No voy a hablar de eso. Sí, me contó a Ariel que ya hablaste de eso. No, mi mamá me contó. ¿Con quién? No, pero porque vinieron con el cosa. Que fue el Babi, que también vino a borde. El Babi, el Babi. Vino el Babi, es amigo mío, vive acá a Trescuadras. Lo amo, no. Escúchame, que fue el Babi a torearte. Ya nos amigamos ahora aparte. Pero, ¿qué fue lo que pasó? O sea, se enojó él un día porque dicen que hubo celos, pero ¿por qué celos si los dos están? Hoy los escuché a los dos en simultáneo y los dos estaban haciendo pases. Vos lo estabas imitando, había un imitador de la nata, mientras la nata hablaba con el otro. Claro. Y entonces nadie se tiene que enojar. No, yo no me enojo. ¿Cómo me enojar? No, vos no te enojas nunca. Yo cómo me enojar. Pero Feynman tiene sentimientos. Ah, pero yo también tengo sentimientos. Que soy un cyborg, boludo, de aquí. Vos no, nunca te vi. Siempre estás sonriendo, sí. Bueno, está bien, pero... Nunca te enojas. No. Nunca te enojas. No confías en la gente que enojas. Cuento hasta mil y sé cuándo hay que enojarse. Sos como tu mamá. Exactamente. No soy tonto. No sos, boludo. No, sé que cuando... Nunca te traiciona el corazoncito. A veces sí, pero no hay que enojarse. No, el que se enoja pierde. El otro día nos dijo el cunagüero, nos dijo el cunagüero, ¿qué? ¿Has visto la nota del cunagüero? No, nos llamó por teléfono Juan Cruz y nos dijo, ustedes se van a amigar porque son dos boludos, porque hacen un éxito, qué sé yo, y les va a hablar alguien acá. ¿Y Juan Cruz estaba con el cun? Con el cun. No puedo contar haciendo qué. No sé, algo en el marco tráfico, no sé, temas así. No, temas de fútbol. De fútbol. Entonces me lo pasó, nos puso en la call al señor Agüero. Pero entonces era que se pelearon posta. No, yo no me peleo. Pero hablaron y se pelearon. Se ofendió él. Él se enojó con algo. Bueno, pero está bien, ya caducó. Ya caducó. Aparte en la tele, ya está. Y Agüero nos dijo, en el vestuario se cagan a trompadas, o algo así. En la cancha juega junto. No rompa las pelotas. Y es lo que hicieron al final. De ahí retomaron el pase. Claro, un día fue. Nosotros se armó un quilombo. Y porque garpa al puterío. Y garpa al puterío. Pero Feynman sí se enoja. Sí, se enoja. Sí, se enoja. ¿Vos no? Yo trato de no enojarme. Vos haces lo que te conviene. Yo hago lo que nos conviene a todos. A todos nos conviene llevarnos bien, ser inteligentes y pensar en el equipo. ¿Y pero por qué se enoja Feynman? No sé, algo de una nota de Paraguay, del presidente de Paraguay. Pero ya pasó. ¿Se la cagaste? No se la cagué, boluda. Ya lo hablábamos esto. No, yo no lo hablé. ¿Yo alguna vez bloquearía una nota? Sí. ¿Bloquearía? Creo que ese es el tema. Yo se la quise compartir en el pase, pero bueno, ya está, ya pasó. Ya pasó. Ah, era una nota de él y vos se la cagaste. Era una nota de él y vos te metiste y se la cagaste. No, yo no sabía. No, no entendí nada de televisión. Pero la puse compartir en el pase. Es que tiene razón. Y él la había... No, tiene razón. No importa. Él ya la había... Ah, ya pasó. Qué conchudo. ¿Cómo? No, no, perdón. Pensé que estaba con los de acá. Vamos al aire. Escuchame. Qué impresionante. No, tiene razón, Fein. No te vas, no. Es que sí, por eso se ofende, por eso se ofende. Y ahora, entonces, bueno, Bardo, no. Sos un chico tranquilo. Ponele. Vas a seguir así toda la vida. ¿No te vas a aburrir un poco? ¿Por qué estás con eso? ¿Vos me querés llevar a los infiernos? No, no. Yo ahora que tenés una familia, yo creo que hay que quedarse ahí. ¿Vos querés que la pudra? No, no, no. No. Yo soy muy estructuradito, muy así, muy de la rutina. Si vos salís de la rutina, ¿qué pasa? Crisis. ¿Sí? Mal. Ah. Yo, ahora cambié la rutina porque estoy haciendo el pase conmigo. Tu papá era así también. Igual, igual. Estructurado, aburrido, aburrido. Sí, sí, pero eso es la sistematización de una... El método, el método. El método, el método. Todo igual, ¿viste? El partir el programa cada cinco minutos y de tanto a tanto. Y bueno, pero eso está bien. Sí, está bien. Profesionalmente. Ah, pero a un extremo, llevado a un extremo es una locura. ¿Y en tu casa que comes todos los días lo mismo también y eso? Y soy, que como cinco comidas. ¿Tenés rigidez alimentaria? ¿Comés cinco comidas siempre? Tu papá también comía siempre arroz. Sí, pero comía lechuga y arroz, un embol. Yo como... ¿Milanesa con puré? Claro, entendés todo lo malo. Ravioles. Él comía cinco veces lechuga, arrocito, el salmoncito, todo asco de... Así cualquiera. ¿Cómo carajo se puede vivir así? No se puede. Escuchame la cosa. ¿Vos qué comes? Estoy indignado. Yo, todas cosas que engordan, al revés de lo que comía él. Él todo así, todo, todo... ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede? Todo lechuga, lechuga, lechuga. Y porque él decía que era el secreto, en la tele había que estar flaco. Pero Tim, pero Tim, pero Tim, no importaba... Pero era otra época. Sí, en esa época todos eran flacos, los conductores. Se cuidaban mucho, 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 mucho. Claro, mucho. Bueno, y cuando vos eras... Para, entonces, vos... Ya está, sos aburrido, ya está. Perdón. Aceptémonos como decís. Vamos a pochoclear a Cristina. Vamos a pochoclear a Cristina. Dale, dale. Vamos a ponernos en la zona de confort. Vamos a la estructura. Pero hay que ver la hija. Pero, además, nunca habla ya de temas personales. No. Y dijo, creo que la palabra... El título fue algo así como, mi hija está enferma, ¿no? Que nunca lo había dicho así. Sí, y además ahí le puso también una razón humana, que no tiene que ver con la... Con que pierde. Con las encuestas y con todos los análisis que se hacen. Sí. Bueno, con lo que efectivamente sucedería en un hipotético escenario. Bueno, la otra vez de Elía. Vos me decís, ¿qué me importa de Elía? No, pero es inteligente. Bueno, De Elía dijo en unas editoriales que hacen en su radio, que Cristina tenía que ser inteligente y elegir entre ser candidata o ser madre. Yo me quedé y digo, ¿por qué dice esto? Y lo estaba diciendo, dijo, porque su hija está muy enferma, había dicho. Y mira, ¿cómo casualmente...? Bueno, pero para mí que también lo habrá escuchado, que ya se habrá hablado, porque ella le tiene que dar una razón real a la militancia, que el 25 de mayo iba a volver a pedirle, o sea, a hacer el operativo. No, se lo va a volver a pedir. La militancia... No sé, pero ella convocó al 25. Nos vemos el 25. Nos vemos el 25. Para mí la militancia quedó huérfana. Viste, la palabra, yo decía, la otra vez lo escuchaba Víctor Hugo, hablaba de orfandad, es terrible. La relación que el kirchnerismo, la militancia tiene con ella, es de madre. Ella es la madre de ellos. Bueno, es que es un poco la relación histórica del peronismo con sus líderes, entonces la madre tiene que señalar a alguien. Ahora, el masismo está esperando que lo señalen a él. El señorismo es lo mismo. Que se queden todos esperando. Yo no creo que ella, conociéndola, pero por otro lado porque aparece y sigue, de alguna manera, gravitando la política. Bueno, para no perder ella, para seguir... Y porque ella tiene que mantener, viste, su estructura de jefa, jerárquica, pero para mí, esto es análisis, no información, nunca la vas a escuchar a decir mi candidato Sergio Massa, mi candidato Daniel Scioli, sería traicionar todo su relato, toda su épica. Eso no cuaja de ninguna manera con el relato de ella. Ella no lo va a decir, pero dijo, le dieron una papa caliente a Sergio. Se lo defiende. O sea, lo salva del caos, ¿no? Pero no le gusta. Pero no sé si eso es suficiente para que el peronismo vaya a... Diga, ah, sí, él es nuestro candidato. Yo no sé si Sergio Massa quiere ser candidato. Me peleo mucho con Lucas por eso. Primero tenés que defender lo independible. ¿Cómo sos candidato con 10% de inflación? Pero perdóname, si no quisiste ser candidato, él es como una campaña permanente. Él todos los días hace 400 cosas como... Sí, como si estuviera en campaña. Como si fuese presidente. Pero después tenés que defender lo indefinible, te vuelvo a decir. 2.600 puntos riesgo país, el dólar a casi 500. Es muy difícil. Después cuando vaya... Imaginate el debate. ¿Te imaginaste el debate alguna vez? El debate va a ser él, mi ley, imaginate que él sea, ¿no? Y la reta o Patricia. Sí. Cuando llega el capítulo de inflación, ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo defendés eso? Sí. Te mata. Sí, sí. Escuchame, vos recibiste 78% de inflación y lo llevaste a 120, 130. Sí, sí. Horrible, no tiene forma de zafar. Distinto es Guado de Pedro, que es parte de este gobierno. Porque lo nombró también a Guado de Pedro. Y vos decís que va a ser Guado, pero Sergio Massa no va a aceptarse a vicepresidente. No, no, no. Guado. Una posibilidad es que sea Massa, de candidato unificado, síndice, le dicen ellos. Eso es lo difícil, a no ser que ella lo señale. A mí eso no va a pasar. No va a pasar que todos los demás del peronismo digan, es Massa. Y la otra es que hay una paso, que hay una primaria, que este Guado como representante del Kineri, el hijo, viste que ella... Sí, sí. Y aparte habló también de los desaparecidos, habló de ser madre, habló, o sea, le dio un tono maternal, habló de Guado. Y Guado es el hijo, el hijo de los desaparecidos, el hijo de ella, la cámpora, lo más parecido a Máximo, en ese sentido, y del otro lado tiene que haber alguien del peronismo tradicional tipo Scioli. Entonces podría ser un Guado contra Scioli. Sin Massa, sin Massa. Pero no sé, eso lo va a decir ella. Massa. ¿Y Massa qué? Y Massa se... Porque dicen los de Massa que se junta todo el tiempo con ella y con Máximo, pero Guado sigue avanzando también a una velocidad crucero de candidatos. Massa les dice a la gente que lo quiere escuchar que él se va a Europa, que él se va a trabajar en el sector prior. Después Massa siempre miente, Massa es un gran mentiroso. Por lo general Massa dice llueve, sale el sol. Pero él dice a la gente que le consulta, dice que le está pasando horrible, que es el único que pone el cuadro, que todos están peleando menos él, que es un gran estadista y que tal vez se va al sector privado. Hacen como memes los de Massa, no nos entra un quilombo más. Hacen como memes con Massa, con frases, pero bueno... Es que, perdón, lo voy a defender, increíble. En eso te da razón. Es un papelón. Con este quilombo, con este bolón que se estén matando, con 110% de inflación, con 20 millones de pobres. Yo ayer entrevisté a Zika, que es súper experta, Dante Zika, en Brasil. O sea, es consultor de muchas empresas brasileñas y fue hace muy poco a Brasil y le preguntaba por la bilateral. Me decía, fue la... Ah, sí te lo mandé, ¿no? La vi. Tipo dos de la mañana. Claro, mamá, yo la vi y es espectacular porque el tipo creo que dijo, vos corregime, ¿no? ¿Viste la entrevista? Sí. ¿Te suscribiste a Border? Sí. Ahora agarra, saca el teléfono y ahora te suscribís. Ahora me... Pero gratis, se tengo que pagar. No, no, no. Si hubiese que pagar, no te lo ofrezco. No te lo ofrezco yo, así que me decís que no. Yo jodí, te tené un poco de respeto. No, pará, pará. Terrible lo que dijo. Dijo, fue la peor experiencia bilateral de la historia. Absolutamente igual. Pero la peor bilateral con dos presidentes presentes porque... Y los demás dicen, se coló Alberto, nos jodió la reunión. ¿Y sí? Este, y ahí es muy jodido porque no es poco lo que se... Yo nunca vi que un presidente le diga, ¿sabés qué? Me caes bárbaro, pibe, pero te volvés sin un mango. Es como, tenés todo mi respaldo. ¿Y cómo se come el respaldo, digamos? Bueno, totalmente. No sirve de nada el respaldo. Y aparte la guita me explicaba Zika que tenía que salir del BRIC, o sea, y que los brasileros tenían que ir a poner la cara por nosotros. Y no podían creer que hayan ido tan en bolas, digamos. El tipo se comprometió en nombre de Rusia, de India, de China y de Sudáfrica. Divino, Lula, todo lugar, pero no. Pero por otro lado, es uno del principal socio comercial de la Argentina y entonces la Argentina también, ahora, con lo del swap de China, enojando también a Estados Unidos. Y con las posibilidades enormes que tiene Argentina, que las describía, que bueno, es como que para acorcharse, pensar todo lo que podría hacer el país. El gobierno argentino es un tipo desesperado. ¿Viste los tipos desesperados? Esos son tan vergüenza ajena, que vos te das cuenta que le van tirando, le tiran mensaje acá, mensaje allá, van probando, van probando, y las minas olfatean al tipo que está desesperado. Y no le dan bolas, porque le tiró para acá, le tiró para allá. Eso es el gobierno argentino. Le tira a Estados Unidos, le tira a China, le tira a Rusia, pide por todos lados, manguea, manguea. Es un papelón. Y hoy se conoció la fórmula de Patricia Pulrich. Sí, vino al canal. ¿Estuvo Grindetti o estuvo Patricia? Estuvo Patricia. Y antes había estado Grindetti con Eduardo. No es taquillera, no es taquillera, seamos sinceros. Pero me parece que ellos no le dan tanta bola al candidato gobernador, porque dicen que lo importante, y ahí coincido, están las puntas. O sea, la gente vota a presidente, a intendente. La boleta, lo que vota la gente es al intendente, que es lo que conoce, y al presidente, que el gobernador no tanto. Yo creo que el candidato más fuerte que tienen ellos es Santilli, pero Horacio no lo quiere compartir. Entonces, bueno, dijeron, vamos, es parte del acuerdo político. En la ciudad, candidato único, que es Jorge Macri, y en la provincia, dos. Me parece que Santilli se lo va a comer. Me parece, ¿no? Las encuestas dicen eso. Sí, sí. Pero, bueno, y después está en la ciudad. O sea, a mí lo que veo en el escenario también es como una complicación bastante grande para la reta. Sí. Por lo menos en el momento, a hoy, ¿no? Digamos. La reta está complicada en términos generales. Antes yo te hablaba de la desesperación. Yo siempre lo hablaba con Majul el otro día. Viste que Majul tiene una pregunta, es qué le falta y qué le sobra, qué le falta y qué le sobra. Hablaba a Majul y yo lo escuchaba decir. Majul habla bastante. Mirá que yo hablé bastante también, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Nunca había un tipo acá. Y entonces hablamos de qué le falta y qué le sobra. Y entonces alguien dijo, bueno, lo que le sobra a la reta las ganas de ser presidente como algo bueno. Y yo dije, pero eso no es bueno. ¿Cómo que no es bueno? Y no, que le sobren ganas de ser presidente no es bueno. Porque todo el mundo se da cuenta. Ojo con el tema del tipo desesperado. Vuelvo con ese punto. Porque una persona que lo único que quiere es, viste, soy presidente y hace cualquier cosa. Entonces le prometo a Lustó y le prometo acá y le prometo allá. Y a todo el mundo le prometo cosas. Yo lo que lo veo es recostado hacia el radicalismo. Bueno, frente a lo que pasa dentro del pro, ¿no? En algún lado te tenés que recostar. Pero, por otro lado, a Macri haciendo mucha atracción con Patricia Bullrich. Bueno, y entonces ahí complicada la cosa para lo que él se preparó toda su vida. Bueno, Grindetti es un tipo de Macri. Sí, claro. Si me preguntás por qué eligió Patricia a Grindetti, es primero porque tiene buena relación con los intendentes y segundo porque es un hombre bien de Macri. Fue cadete de Sogma. Yo no sabía. Fue cadete. O sea, hizo toda la carrerita en Sogma. Trabajaba con el padre. Imagínate, la confía en las cosas que debes. Sí, sí, mucha confianza. Las cosas que debes saber. Sí. Y ministro de Hacienda, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires de Macri. Y ministro de Hacienda, por eso. O sea, Patricia se está recostando políticamente sobre Macri. Claramente. Y además, yo creo que algunos ministros más los debe tener hasta acordados. Mirá lo que te digo. Bueno, a mí Dante Sica me dio la sensación. Oye, vos volverías a la función pública. Sí, por supuesto. Trabajando. Bueno, no sé. Tenía muy estudiado todo. Patricia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Lo dijo explícitamente. Otra vez ministro de producción. Claro. Una cosa así. Y después, cuando le pregunté qué rol le veía a Macri, dijo que lo veía como la cara de la Argentina en el mundo. ¿No? Como un embajador plenipotenciario. Algo así. Para mí no va a tener un cargo si es que Patricia es presidente. No, ni un pedo. No, no. Me parece que él no quiere ya estar más en concargos. No quiere estar atado. A él le gusta, ¿viste? Que lo trae a estar con Guardiola. Sí, sí, sí. Me parece que le gusta. Y con esas zapatillas. ¿Qué son esas zapatillas? Son de moda. No, él puso de moda unas zapatillas que no sé de dónde son. No, esas zapatillas están de moda y él se hace el canchero. Ya se hace el pendejo. Claro, claro. Y Juliana, ¿viste? Sí. Pero sí se pone... Sí, sí, sí. Las N, no sé qué marco. Sí, 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 sí. Era raro, porque estaban todos de saco. ¿Y vos andás en botas? No, son zapatos y están todos hechos pelota porque no me los lustré. Pero sí. No, bueno, no tenés que lustrar los zapatos. Todos los días. Sí. Todos los días tienen que estar bien y hoy no pude. ¿Te lustran los zapatos alguien? Sí, yo. ¿No? Voy a decir que no. No lo van a creer. No, no, no. Igual trabajemos el tema de tu look. Te vas a poner una remera y un saco. No sé. Y no, saco tenés que usar porque son muy blancos. Pero es la nación más, ¿viste? ¿Usan todos trajes? Son todos muy paquetones, ¿viste? Feynman, Rossi. ¿Pero cómo se viste del río? También, saco y corbata. Son un embole. Parece que no usa corbata. Sí, usa corbata. Son un embole. Juan Cruz es mano dura. Es el Thatcher. Es un embole. Si vos sos igual. No, pero un poquito podríamos meter saco y remera. Podríamos meter. Saco y remera, también. Lucas, ¿viste? Sí. Lucas que usa remera, ¿no? Sí, usa cosas raras, tipo camisas naranjas. Naranjas, pero... ¿Usa camisas naranjas? Sí, sí, mal gusto. Pero podríamos meter algo, ¿viste? Un combineta. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, Jonathan, no sé si me estoy olvidando de algo. De Cristina me parece que lo que dijimos, que lo de la parte de la humanidad ya hablamos. De Macri ya hablamos. De Macri ya hablamos. Ya le sacamos el cuero a todos los que pudimos. Y bueno, falta agarrar el celular. Vas a suscribirte a Border Periodismo. Bueno, pero te dije que no está sin fondos con la tarjeta, ¿eh? No, pero no hay que pagar. Por ahora, por ahora. Menos mal. Por ahora. Border Periodismo. En YouTube. Esta es la nueva apuesta. O sea, todo esto, ¿entendés? No, no, está buenísimo esto. Sí. ¿No viste que vino Javier Santaolalla? Mira, mira, lo último que tengo es esto, pero no es que lo vea siempre que voy a hablar de Cristina y el pasto. Suscribite a Border Periodismo. Pero la puta. Ahí está. Ahí, voy acá. Suscribite. Lo voy a hacer yo, ¿eh? Y apretá la campanita. No porque vos me lo digas. Y apretá la campanita para recibir las notificaciones. Está intensa, ¿eh? Claro. Continuar. Ahí está. Ahí tenés que poner tu Google. No, no, tengo 80 años que me tenés que decir así. Bueno, yo para mí me lo aprendí este año el tema del Google. Usar, arroba, pipi. ¿Sos tecnológico? Sí, bárbaro. Cara no reconocía, me dice. Es que debo estar muy bien maquillado. Espera, espera. Espera ahí, pipi. Ahí está. Cara no, no sé, raro. Cara no reconocía. Ahí está, ahí está. Ahí está. Contraseña. Lo mismo poné. Ahí está. Listo. ¿Te suscribiste? Suscribí. Bueno, ahora poné notificaciones en la campanita. Espera. Te llegan todas las notificaciones. Verificación en dos pasos. Tenemos que amortizar estas luces que alquilamos. Escúchame. Bueno, listo. Bueno, Jonathan, un gusto recibirte. Lamento haber quedado tan en off-site con el coso. Aparte, había una parte de la entrevista que era como medio más cachonda. Me quería hacer como... Mirá, esa es la habitación de Ariel, mi marido. Y se hizo, se abrió una ventana para mirar para acá. Te controla. Entonces sí. Impresionante. Entonces es celoso. Dijiste que... No, no es celoso. Ah, no, te puse una ventana acá para ver... Sí, es impresionante. Como Mika sabe que... Que vos estás enamorada. No, vos, cuando eras chiquito decías yo quiero ser como María Julia Oliván. No. Mirá, qué hermosa. Yo no podía. Esa es la comparación. Bueno, gracias por dejarme en ridículo. No, no. Aparte, medias le hicieron. Claramente, no había visto lo de la media. Porque me las iba a sacar, pero fue medio frío. Porque no son medias limpias. Fue tu culpa, digamos. Yo te lo quiero decir. Bueno, decí a tu productora, yo le voy a decir a la mía. Pero gracias, ¿eh? Muy copado. Sigue la sección. La voy a hacer con Nico Buñazqui. La voy a hacer... Mis sueños, Nelson Castro. Un Feynman también me gustaría traer en pijama. Feynman con un charuto. ¿Te lo imaginás? Él dice que no quiere fumar, pero yo te daría un brownie. Un brownie de charuto. No sería bueno. Le imagino sería bueno. Sería, se reiría mucho. Sería muy lindo. Sí, sí, lo descontracturás. No, no sé hacerlo, pero se consigue. Bueno, muchísimas gracias. Dejémosla ahí mejor. Suscríbanse en Borde del Periódico. Chao.